No puede ser, otra vez chavales, otra vez lo acaba de hacer Me desperté temprano para ver qué es lo que había de nuevo en el DC Court, sí, sí Y nuevamente, Nameless Wolf viene y acaba de detonar otro nuque Fer publicó noticias nuevas sobre Pokémon Reloadet Telas Beta ¡Ta madre! Chavales, Fer hace un mes en su Prime nos anunció la Telas Beta Y su fecha, y hoy viene y nos pone otra publicación, oh por Dios Con respecto a algunas cosas del Pokémon Reloadet O sea, no mames, dos publicaciones seguidas Fer está en su Prime, Bitcoin está en su Prime y... Él está en su Prime Para que lo vean en mis me gusta Y ahora sí, eso nos lleva a la página de F3R Donde hay nuevas noticias del juego Esta vez son un poco más cortas que las anteriores Ya que la mayoría de cosas se pueden resumir con comentarios Ya que la beta está tan, pero tan cerca Que casi podemos saborearlo La gente está loca Un mes, solo falta un mes chavales, tengamos paciencia Que la única diferencia aquí es que Fer no es Robotopo Que promete 2.2 en 10 días y bueno, pasaron años Nuevamente, tenemos una cronología bastante rara de Pokémon Reloadet Marzo 2024 Un Pokémon adelantado, algunos programas de aprendizaje de ataques Proyectos de revisión de aprendizaje Y cada vez falta menos ¿Olvidé decirles que Fer nos acaba de rellenar un video trailer? Ya vamos a verlo Ya que, buenas a todos En un mes llegará el lanzamiento de la esperada versión jugable Conocida como Telas Beta Pokémon Reloadet TLB Para ir preparando el terreno, he decidido publicar esta entrada Que además, me permitirá contaros varias cosas En primer lugar, me gustaría dejaros un video que ha preparado un estimado colaborador A modo de trailer de lo que nos espera en el frente de batalla Aviso, es posible que haya algún pequeño spoiler A ver, después de ver el video me doy cuenta de algo Simplemente es un video que nos resume un poco lo que es el frente de batalla Y las nuevas áreas que hay Aparte de eso, prostituye los nuevos gráficos que tiene el juego Las nuevas cajas de texto Que muestran esta cajita a las personas hablando Y al lado su nombre ¡Hola, chaval! ¡Necesito cóndones! Después de entrar a estos tres lugares que ya conocemos Es hora de entrar a los nudos lugares Que por años, todos hemos estado esperando No sé, yo estoy viendo un Battle Royale Y la torre de Rayquaza Y finalmente ¡Esperen! ¿Qué está pasando? Acaba de ganar solo seis símbolos ¿Qué hay con los dos finales? Bueno, pues te los tienes que reservar Porque vas directo al infierno después de tanto sufrir Y quién sabe, ahí están los dos últimos símbolos Y con una imagen, Fer nos revela que la novena generación llegará a Telas Beta Otro punto que os quería contar es que el Pokémon de novena generación Anipapaya Chorizo Como sea que se pronuncie Que es la forma evolucionada del Primeape Ha sido incluido en el juego Y estará listo para la versión que se está preparando Por el momento, es la única incorporación de esa región al juego Pero le ha permitido a Fer realizar una prueba real de incorporación de un Pokémon nuevo Con la intención de asegurar la viabilidad de que en el futuro sea posible añadir el resto sin problemas Seguimos con el aprendizaje de ataques Que por otro lado, no quería dejar pasar la oportunidad para adelantar el programa de aprendizaje de ataques Que el mes que viene se incluirá junto a la versión jugable De esta forma, lo tendréis ya para poder consultarlo Por si necesitáis ir preparando posibles estrategias O en caso que encontréis algún error o defecto en el aprendizaje de algún Pokémon Poder indicarlo a cara e intentar resolucionarlo para la siguiente versión o posteriores jugables Ya está disponible en el siguiente servidor de DC Court, sí, sí Uh, Fer tiene Discord Y aquí tenemos un link para el programa de aprendizaje de ataques Este proyecto improvisado estará disponible para todo el que desee ayudar Y se realizará en Discord en el siguiente enlace Ah, ya está, ya está, ya está Proyecto de revisión de aprendizaje Tenemos discusión y aviso de errores Ok, dos textos cliqueables Si comparáis con páginas especializadas como Wikidex, Bulbapedia o Pokéxperto Podéis observar que en Pokémon Relay los ataques que se aprenden por nivel o otros medios No siempre estarán basados en los oficiales Hay cambios Sin embargo, existen varias reglas que se pueden cumplir siempre Por ejemplo, que un Pokémon no aprenderá dos ataques diferentes en el mismo nivel Ah Otro ejemplo Que en el nivel 1 siempre se aprende un ataque que cause daño Exceptuando casos justificados Otro ejemplo Las formas evolucionadas siempre aprenderán todos los ataques de sus pre-evoluciones Otro ejemplo El ataque o ataque que se aprenda al evolucionar se podrá aprender también por nivel Otro ejemplo Si un Pokémon es capaz de aprender un ataque en alguna generación Debería añadirse al juego o que sea capaz de aprenderlo de alguna otra forma Salvo que sea un recurso no disponible del Pokémon Relay Último ejemplo Que no sea importante el nivel de aprendizaje que marque los juegos oficiales Lo importante es que el ataque pueda aprenderse Y para finalizar Si observas que un Pokémon aprende un ataque en Pokémon Relay Que no tiene sentido Y no está en los juegos oficiales Podría ser un error No dudes en informarnos Por el momento eso es todo Cada vez falta menos